Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 22 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y para esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap, que después de 7 jornadas en puerta a la demanda, la oferta vuelve a retomar el control, ajustadas a su primer nivel de resistencia técnico cercano a los 1.370 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, en cuanto a su soporte se mantiene en los 1.300 puntos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria que conserva su resistencia ubicada en niveles de 38.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. En este marco de tiempo diario su tendencia se mantiene alcista. La acción de BHI con una zona de soporte ubicada en los 290 pesos y una resistencia ajustada a los 315 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá con una resistencia técnica ubicada en los 29.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una zona de soporte técnico cercana a los 26.000 pesos. En este marco de tiempo diario la tendencia se mantiene lateral. Continuamos nuestro informe para este periodo con la acción de Celsia, que aún conserva como zona de resistencia los 4.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su soporte se mantiene en los 3.800 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 8.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 7.400 pesos, nivel que configuró el mercado en las últimas jornadas. En su marco de tiempo diario permanece un movimiento bajista. La acción de Canacol que mantiene su soporte ajustado a los 10.000 pesos, y una resistencia cercana a los 11.200 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobrecompra, su resistencia para este periodo quedaría ubicada en los 15.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico cercano a los 13.000 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento lateral. La acción de Ecopetrol con una zona de soporte ubicada en los 1.700 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y quedaría como resistencia técnica a niveles de 1.840 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su resistencia técnica. Incluso estaría ajustada a su EMA de 20 días. En este marco de tiempo continúa su movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito que establece como zona de soporte los 2.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.500 pesos. En este periodo de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de soporte que continúa ubicada en los 2.450 pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. En este periodo de tiempo mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar con una resistencia ubicada en los 67.700 pesos, y un soporte técnico cercano a los 60.000 pesos, nivel que el activo ha mantenido en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria que ya completa dos jornadas en poder de la oferta, su resistencia se mantiene ubicada en los 20.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.200 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia que permanece en los 35.700 pesos. En este periodo diario mantiene su movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de ISA con un soporte técnico diario ubicado en los 17.000 pesos, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Nutresa, que mantiene como soporte técnico diario los 65.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte más cercana, y como la acción permanece ajustada a máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia técnico. Para su periodo diario se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Proseguimos nuestro informe para este marco de tiempo diario con la acción de PI, que aún conserva su soporte ajustado a los 67.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 70.000 pesos. En este periodo de tiempo mantiene su movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval con una resistencia cercana a los 450 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado a los 420 pesos. Para este periodo de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval con una resistencia ubicada en los 36.100 pesos, y un soporte técnico que quedaría ubicado a los 33.900 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo continúa su movimiento lateral. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 36.100 pesos. La acción de Preferencia Alcemento Zargo, donde la oferta vuelve a retomar el control, su soporte estaría ubicado en los 6.800 pesos, y una resistencia cercana a los 8.000 pesos. En este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con una zona de soporte que quedaría ubicada en los 12.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 14.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que mantiene su soporte ajustado a los 18.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 20.000 pesos. En este periodo de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción de Preferencia Alca Argos con una resistencia que quedaría ubicada en los 13.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 11.800 pesos. Para este periodo de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alca Argos con una resistencia que quedaría ubicada en los 22.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 21.500 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora se convertiría nuevamente en una zona de soporte técnico. Para este marco de tiempo continúa su movimiento alcista. La acción de Promigaz, que mantiene su resistencia ajustada a los 8.000 pesos, y un soporte técnico que se conserva en los 7.200 pesos. En este marco de tiempo mantiene su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe con la acción de Terpel, que conserva su soporte ajustado a los 10.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 10.500 pesos. En este periodo de tiempo se mantiene su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.